Siguiente carrera a 175 yardas, esta no estaba en el programa, se acaba de hacer, aquí se enfrenta el Mochomo contra el Mosco, este que están viendo aquí es el Mochomo de la Cuadra de los Pinos, montado por Jaime y se están enfrentando en contra del Mosco de la Cuadra García. Voy a pintar una raya. Para los que les quede el saco, porque todo lo que tengo, mi trabajo me ha costado, hay unos que andan arelidos, y otros que andan bien quemados. Dicen y dicen de mi, es bueno que estén hablando, porque eso quiere decir, que ya se andan preocupando. Quieren conocerme bien, piquenme la cresta del gallo. Unos dicen las canciones, otros solo las reclaman, unos que cantan muy bien, y otros que no cantan nada. Se ponen a criticar, y ni los tonos alcanzan. Que me acompañe el mariachi, o un conjunto norteño, el día de Santa Cecilia, que toquen los astilleros, para cantarle a mi gente, de los corridos más buenos. El dinero es muy bonito, las mujeres dan placer, no soy monedita de oro, ni a todos les caigo bien. Sé que a unos no va a gustarles, y a otros que les va a doler. El corrido lo compuse, porque se me dio la gana, de la canasta de huevos, todos llegan y se agarran. No los quieran mover mucho, que se quebran y se embarran. Y este fue el que ganó, el mosco de la cuadra de García. Fue montado por el güero. Vamos a la foto. Gracias por ver el video.